El Hotel Clinton ofrece un alojamiento que admite mascotas, wifi gratuita, un restaurante y una terraza en Huayas. Algunos alojamientos tienen zona de estar. Hay habitaciones con terraza o balcón. Se facilita televisión de pantalla plana. La recepción está abierta las 24 horas. El hotel también presta un servicio de alquiler de coches. El aeropuerto comandante FAP Germán Arias Graciani, el más cercano, se encuentra a 22 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com